Bien, muchas gracias a todos acá de Instituto Juan de Mariana para poder hablar un poquito de la situación de Brasil ahora y un poco de lo que pasó antes. Pero bien, la presidencia de Brasil es muy importante saber que hubo un proceso, un proceso muy largo de la armonía de la izquierda en los últimos 30 años, diría hasta 40 años. Entonces hubo en Brasil de los 60 a los 80 un régimen militar y ese régimen militar tiene una perspectiva más positivista, más tecnocrática, pero hubo una estrategia de alguna manera equivocada de ellos que fue la estrategia de la olla de depresión. Entonces ellos, para ellos esa parte de la cultura, de los estudios sociales, era como irrelevante. Ellos querían demostrar resultados económicos y listo. No creían mucho en la política y dejaron ocupar los espacios en escuelas de historia, la ciencia política, la geografía, la parte cultural. Y de alguna manera hubo una hegemonía en el pensamiento de izquierda, o sea, socialista, progresista y sus variaciones. Entonces ese antecedente es muy claro que tienen que tener la historia de Brasil, especialmente hablando para el mundo hispánico, hispanohablante. Entonces eso pasa por todos los 90, los años 2000. Hay una cosa que es importante dejar clara a la gente. El partido que hacía posición a PT no era un partido de derecha que fuera o que sea ni liberal al menos, o conservador, mucho menos. Era un partido socialdemócrata, una izquierda moderada. El PSDB, el partido socialdemócrata de Brasil, y el PT, que era un partido más radical, una izquierda más radical. Y eso fue la disputa de poder de Brasil en los últimos, básicamente desde los 90 hasta ahora de entrada de Bolsonaro. Era esa pelea, ¿no? Y una disputa mucho más administrativa por poder de que ideológica, ¿no? No, no sé si. Ah, sí, sí. Pero, pero bien, básicamente eso que yo quiero traer como un descendente más amplio, más histórico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegando más cerca, ¿no? Más cerca ahora llegando como los años, hay importante para entender la historia de Brasil hoy, algunos hechos que son muy importantes, ¿no? 2013, 2015, las manifestaciones, ¿no? Entonces, tú tienes manifestaciones, eh, 2013, que es hecha por un partido de extrema izquierda, ¿no? El PSOL de Brasil, que es como equivalente al Podemos acá en España, ¿no? Entonces, una izquierda más progresista, postmoderna, ¿no? Una izquierda en esa idea, ¿no? Separado de aquella comunista antigua, ¿no? Como más de costumbres, ¿no? Y bien, ese partido hizo las manifestaciones, pedimos para pedir igual más inmigración estatal, ¿no? Entonces, tenía más hospitales, más educación estatal, ¿no? Y más plata para servicios públicos, ¿no? Básicamente, eso empezó con manifestaciones para que el transporte público fuera libre, ¿no? Fuera gratis, o sea, fuera estatal, ¿no? Pero, eh, gana fuerza, gana mucha popularidad, todo eso, pero después cae. Y el resultado de 2013 fue, un Dilma, Josef quedó más débil. Entonces, intentaron atacar una persona de la, de lo que sería, que ellos miraban, la gente miraba como a la izquierda, que era el gobernador de San Pablo, ¿no? Gerardo Alckmin. Pero, de hecho, lo que pasó fue que quedó más débil a Dilma Josef, el PT, ¿no? Bien, la situación económica ya había empeorado, ¿no? 2009 también es un año muy importante, porque hay muchas cosas. Pues, obviamente, la crisis mundial en 2008 y 2009, que tenía impactos en Brasil y posteriores. Y hubo dos cosas en el ámbito cultural, intelectual en Brasil, que fue muy decisivo, ¿no? Que fue la creación de estrutumismo en Brasil, ¿no? Por la óptica liberal libertaria, ¿no? Y creación de think tanks y cosas, grupos, ¿no? De estudios intelectuales, publicación de libros. Y la otra cosa, en 2009, fue curso en línea de filosofía de Olavo de Carvalho, por una perspectiva más conservadora, ¿no? Esas cosas, esas dos acciones humanas, ¿no? Que pasaron en 2009, tenían un efecto mucho después, ¿no? De formación de personas, ¿no? Y, claro, volvemos ahora a 2013 y a 2015, ¿no? Entonces, entre 2013 y 2015 hubo elecciones en 2014. Entonces, el PT ha enfrentado a Aécio Neves, que representaba al PSDB en ese momento, para los hispanohablantes entender un poco mejor, ¿no? Sería más o menos equivalente a un Capriles de Venezuela, ¿no? O el Partido Demócrata Americano, ¿no? De los años 90, ¿no? Algo como equivalente ideológicamente, ¿no? A un Bill Clinton, ¿no? Un Partido Demócrata Americano hoy que ya está más radicalizado, ¿no? Entonces, bien, entonces, esa es la configuración. Pero, en un momento, era la oposición a la PT. Entonces, la gente iba a las calles también en manifestaciones por la época de la campaña, ¿no? Entonces, el primer momento en que el PSDB tenía gente en la calle, pero mucho no era por él, era en contra del PT, ¿no? Pero bien, fue como un ensayo y lo que sería después. En 2015, sí, hay manifestaciones que ahí no son vinculadas al PSDB, son manifestaciones por el impeachment de Dilma, ¿no? Gente que estaba frustrada porque sabía que las promesas que había hecho, ¿no? Eran todas, básicamente, esas promesas que tenían que pasar. Las elecciones de 2014 decían, no, está con problemas fiscales, no tiene más plata, se acabó la plata, la economía va a crecer mal, va a querer desempleo. Y el PT dijo, no, está todo bien, está todo tranquilo, es terrorismo, no va a pasar nada, y pasó, ¿sí? Tanto que Dilma en 2014 tenía que hacer unos, que se llaman, ¿no? Los, en portugués se llama pedaladas fiscais, ¿no? Que sería como maquillaje fiscal, ¿no? Ella hizo maquillaje fiscal para mostrar una economía mejor que estaba de hecho, ¿no? Ella fue juzgada por esos maquillajes en el año de… Hay 2015 manifestaciones y en 2016 hubo juzgamiento, ¿no? De eso. Hubo una operación popular muy fuerte, varios movimientos, ¿no? Ahí tenía el Movimiento Brasil Libre, MBL, ¿no? Pero hubo otros también, había movimientos intervencionistas, había movimientos que vienen para la rua, que es, vienen para la calle. Había también movimientos independientes de gente también, ¿no? Básicamente había liberales y conservadores también, hay movimientos diferentes, como se llamaban las ruas, en las calles, ¿no? Muchos movimientos que se juntaron, Avanza Brasil, ¿no? Muchos, muchos movimientos, ¿no? Pero he dicho que al fin y al cabo lograron el impeachment, ¿sí? Entonces tenía el impeachment de Lima en 2016, ¿no? Juzgó y miró que hubo crímenes fiscales, ¿no? Había muchos otros crímenes de Dilma Rousseff también, y el problema de la economía brasileña estaba muy malo, ¿no? Hay un crimen de Pasadena, todo eso, pero el comprobado que quedó más claro fue el tema del maquillaje fiscal, ¿no? Fue el que tenía más claro. Pero bien, entonces, ahora sí que se puede entender lo que empieza Brasil ahora, ¿no? Ahora sí podemos entender lo que iba a ser el Fernando Bolsonaro, las elecciones y todas las cosas después, ¿no? A partir de todo este contexto. Sí, aquí tiene Bolsonaro por algunos actos que él ha hecho, ¿no? Durante su campaña, es decir, él empezó en los 90, era un diputado que defendía de alguna manera la clase de los militares, ¿no? Defendía los militares de una manera muy contundente y todo eso. Y tenía desde siempre un discurso contra el PT, ¿no? Nunca fue un tipo que le gustó el socialismo, ¿no? Pero era un tipo de alguna manera más en el sentido común, ¿sí? Era la voz de la persona común de Brasil, el sentido común, ¿no? Y hubo algunas cosas que pasaron en Brasil y algunas veces que él habló en Congreso y que generó muchísimas repercusiones en Brasil, que la prensa quiso hacer para acabar con él, pero fue al revés. Logró generar mucha fuerza para él después, ¿no? Entonces, hay dos momentos muy marcados, muy importantes para entender el fenómeno de Bolsonaro, ¿no? Un momento fue cuando él entró para la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en Brasil. Hicieron una entrevista con él, con muchos, ¿no? Muchos vehículos de comunicación. Hablamos de la situación humanitaria, ¿no? De la cárcel de Pedrinhas, que es en Maranhão, que es una provincia de Brasil, que es una de las más pobres en Brasil, ¿no? Pero la situación de la cárcel era una de las peores posibles, ¿no? Era terrible, ¿no? Pero Bolsonaro en ese momento, muy enojado, ¿no? Con la pregunta y con todo eso, dijo, No, mira, está preguntando, para mí la mejor cosa que hay en Maranhão es la cárcel de Pedrinhas, ¿no? Si tú no quieres quedar allá, es solo tú no matar, tú no robar, tú no violar, que tú no vas allá, y listo. Algo así, ¿no? Como muy enojado, ¿no? Pero, de alguna manera, eso representó un discurso muy transcendental para la gente, ¿no? La gente ya no aguantaba más tanta política como de los supuestos derechos humanos, que, en verdad, no son derechos humanos, ¿no? Que es la política que tiene una base filosófica, ¿no? De Ferraioli, un estudioso de derecho italiano penalista, pero que exagerado en el sentido de protección exagerada del tipo que cometen los crímenes, ¿no? Porque, claro, es una manera de contrapolarizar, de alguna manera, pero, de alguna manera, tenemos que pensar también en individuo o la víctima del crimen, ¿no? Entonces, esa política de los supuestos derechos humanos en Brasil fue excesivamente en la línea de defensa de quien hace los crímenes y dejaba a la gente que sufría los crímenes, las mujeres violadas, las personas robadas, las personas muertas, ¿no? En segundo plano. Entonces, de alguna manera, Bolsonaro representaba eso que la sociedad brasileña necesitaba tanto en aquel momento, ¿no? Y la segunda cosa fue un debate muy polémico que pasó en Brasil, que fue el debate del tema de ideología de género, ¿no? Ese tema, no me acuerdo exactamente del año, ¿no? Pero hubo un momento en el que se estaba haciendo, ¿no? Porque esas cosas en Brasil pasan mucho, no necesariamente el Congreso, por ejemplo, el debate público, ¿no? Si vas por una vía alternativa, ¿no? De una manera más escondida, ¿no? Entonces, tenía ese debate en el tema de tratar el tema de educación no sexual, ¿no? Infantil para niños como 8 años, 10 años, ¿no? Y tenía muchas cosas referencias a ideología de género, ¿no? Yo sé que ese término a mucha gente no le gusta, ¿no? Que es muy amplio. Pero yo creo que la gente trata desde cosas de derechos que sí pueden ser debatidos y deben ser debatidos en la sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay muchas cosas que, de alguna manera, una imposición, ¿no? Una imposición de un grupo que quiere usar el Estado, ¿no? Para imponer una determinada manera de pensar. Tú imagínate, por ejemplo, un tipo que tiene una familia cristiana, ¿no? Ahí hablar, ¿no? Porque puede ser todo, ¿no? No es solo el tema de gays y trans. Hay, por ejemplo, temas... Se puede hablar de ideología de género, ¿no? De manera más amplia de incesto, ¿no? Pedofilia, de cosas así, ¿no? Cosas que, de alguna manera, la familia brasileña en general, ¿no? No es una cosa que quiere mucho eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, impone a esa gente, ¿no? Entonces, él fue muy en contra de ese tema. Que había como un librito, ¿no? Muy explicativo hablando de eso. Entonces, eso ha generado mucha fuerza popular a Bolsonaro. Es importante traer, ¿no? Para los oyentes de acá, del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Bolsonaro, en términos de partido, básicamente no tenía partido. Él empezó un partido que se llamaba PSL, que era un partido como de alquiler, chiquito, parecía como unos 40 partidos, ¿sí? Algunos de ellos que no tienen mucha base ideológica, ¿no? Es como un partido que está ahí, ¿no? Pero, bien, él entró a ese partido y habló con el presidente. Entonces, yo quiero un partido que yo pueda mandar. Y, bien, él está con PSL hoy, ¿sí? Y está se creando el bolsonarismo a partir de ahora, ¿no? Pero las bases, hay bases sociales muy claras, ¿no? Entonces, obviamente, tienen los grupos de los evangélicos, ¿no? Cristianos, católicos, ¿no? Que tienen ese tema más conservador de la defensa de la familia, contra el género, ¿no? Son temas muy importantes para la gente que, muchas de las personas que votarían en Bolsonaro, ¿no? Una otra línea, una otra línea importante, hay también los liberales con él. Especialmente en la figura de Paulo Guedes, ¿no? Paulo Guedes es un ministro que se mira acá en España o Colombia, en el mundo de América Latina, ¿no? Seguramente podría ser considerado hasta libertario, ¿no? Entonces, tenía políticas muy claras de la forma pensional, disminuir el poder de las pensiones del funcionalismo público. Tiene muy claro también la idea de simplificar y bajar los impuestos, ¿no? Privatizaciones también masivas que él quiere hacer lo máximo posible, ¿no? Entonces, que es una línea también que está dentro del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Tiene una otra línea que es la gente de Lava Jato, ¿sí? Dos lavajatistas, no sé cómo diría acá, ¿no? Pero la gente que apoya muchísimo a Sergio Moro, ¿no? Y que apoya el tema del combate a la corrupción. Fue un tema muy popular también. Fue ganando mucha fuerza, ¿no? Una fuerza independiente, pero que está dentro de las bases del Bolsonaro, ¿no? Y una otra, un poco más organizada, pero que de alguna manera, pero que tiene mucha influencia, que es más conservadora también, pero vinculada al filósofo y escritor brasileño Olavo de Carvalho, ¿no? Y sería los olavistas, ¿no? Olavetes, ¿no? De una manera más negativa, pero olavistas, ¿no? Sería la palabra más adecuada, ¿no? Que son personas que de alguna manera hicieron un curso de Olavo, tienen algún vínculo con las ideas, que tienen grupos, ¿no? Que están haciendo... Que tienen páginas de Internet, que tienen páginas de YouTube. Hay gente escribiendo libros, hay gente haciendo películas, ¿no? Hay gente haciendo cosas, ¿no? En el ámbito cultural, hay un tipo en el Ministerio de Educación, ¿no? Que está haciendo una nueva manera de alfabetización, ¿no? En la parte de pedagogía. Entonces, hay gente en economía, en historia. Entonces, es un núcleo más intelectualizado, pero que de alguna manera también tiene una influencia muy fuerte en el gobierno. Y por fin, los militares, ¿no? Los militares tienen una imagen positiva en Brasil, diferente de dictaduras en Latinoamérica, como por ejemplo la chilena Argentina, o la dictadura la peor que fue la de Cuba, ¿no? O la dictadura ahora de Venezuela, ¿no? Que tiene apoyo de militares. Los militares de Brasil tienen una imagen muy positiva, ¿no? Los militares tienen una imagen de, sí, como tecnocratas, ¿no? De gente que, que así bien, que no eran corruptos, así, que tenían un nivel de orden, más o menos bien en la época que gobernaron, ¿no? Entonces, hay una base importante también. Hay muchos militares junto con ellos. Entonces, esa es básicamente la base social de Bolsonaro, ¿no? Si no, el papel, el rol, ¿no? El papel en el pasado fue muy importante. Y obviamente sigue siendo ahora, así como han dicho. Yo creo que esas dos líneas ahí, que algunos momentos están juntos, de otras maneras pelean entre sí. Pero la línea, de alguna manera, de Olavo de Carvalho, ¿no? Que es conservador y que tiene hecho eso, como te he dicho, ¿no? Entonces, hay alumnos de Olavo que están escribiendo libros, ¿no? Algunos de Olavo que están entrando en debate público, ¿no? En la gran prensa, por ejemplo, el tipo que es el periodista, ¿no? Que hoy está en la Jovem Pan, que es un vehículo de comunicación más mainstream. Él fue el tipo que hizo la organización del libro de Olavo que vendió más de 500 mil copias, ¿no? Un mínimo que usted precisa saber para no ser idiota, ¿no? Que fue una compilación de este periodista que hoy es editor-jefe de Jovem Pan, ¿no? Que antes era un tipo más alternativo y ahora ya tiene más fuerza, ¿no? O, por ejemplo, el papel de los liberales de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Con la figura de El Beltrán, que es el grande nombre, ¿no? En Brasil, que tiene un editorial, el IBM, que está publicando muchos libros. Hay gente en YouTube también, como el tipo de ideas radicales, ideas radicales, ¿no? Que tiene una perspectiva más libertaria, anarcocapitalista, ¿no? Que también tiene contribuyente al debate público, ¿no? Entonces, hay todo un caldo de cultivo, ¿no? Una cultura nueva y, obviamente, esas dos líneas tienen un papel decisivo ahora para qué va a ser Brasil, qué va a ser el gobierno de Bolsonaro actualmente, ¿no? Bien, la gran propuesta de Bolsonaro, lo que de alguna manera ha hecho Bolsonaro ganar, hay dos temas grandes, ¿no? El primero tema de Bolsonaro, el tema de la seguridad, ¿sí? Bolsonaro ganó muchos votos por eso, porque Brasil es un país que se muere 70 mil personas al año, ¿sí? Y ser una política de seguridad, no sé, supongamos que... Tú pones acá, yo no sé cómo es la situación en España, ¿no? Pero supongamos que tú pones, no sé, tú pones Podemos para hacer la gestión de seguridad pública en España, ¿no? Es lo que pasó en Brasil de alguna manera, ¿no? Entonces, una política de seguridad, de defensa de la gente que comete los crímenes, ¿no? Entonces, no, mira, pobrecito, él no hizo por mal, la culpa es de la desigualdad, la culpa es de la sociedad, pero nunca la culpa es de individuo, ¿no? Y Bolsonaro está retomando la culpa, un cambio de perspectiva. No, la culpa no es de la sociedad, la culpa es de la persona que lo hizo el crimen. La culpa es de criminal. Si el tipo es blanco, si el tipo es negro, si el tipo es azul, ¿no? Si el tipo es travesti, si el tipo es hincha de Real Madrid, no sé qué, no importa, ¿no? Lo que importa es sacar un poco, yo creo que es un cambio muy importante, sacar un poco de los adjetivos, ¿no? De los adjetivos y entrar un poco en la cosa más sustantiva y del verbo, ¿no? Ex persona mató a alguien. No importa si la persona es mujer, si es hombre, si es renano, lo que sea, ¿no? Es como la persona y el crimen. Entonces, eso yo creo que recompor eso es lo más importante, ¿no? Y no las características asesorias de adjetivación, ¿no? De lo que sea, porque la vida de una mujer o de un hombre no vale más que la otra, ¿no? Vale igual. Entonces, establecer un poco eso, en sentido, y ahí yo creo que retoma un poco de liberalismo clásico, ¿no? La idea de que todos son iguales a la ley. Entonces, una vida de mujer no vale más que el hombre, vale igual. Entonces, si mata uno, mata otro, hay que ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cosas en ese sentido, ¿no? Establecer un poco la idea de la igualdad ante la ley, ¿no? Y eso es un tema muy importante y de seguridad. Y poner un poco más de... Sí, ahora sí hay temas en el gobierno de Bolsonaro de más poder a la policía, ¿no? Más poder a la policía y más poder de acción. Entonces, ahora ese año ya hubo resultados muy concretos, mismo sin paquete anticrime de Moro. Que hay un paquete anticrime del juez Sergio Moro, ¿no? Pero mismo sin eso, ya ha caído 25%. Sergio Moro ha hecho una intervención en un estado de Brasil llamado Ceará. Y Ceará fue el estado, si tú miras después el mapa de violencia en Brasil, fue el estado que más cayó la violencia, ¿no? Entonces, eso, básicamente eso. Más poder a la policía, ¿no? Y más autonomía a individuos, ¿no? De poder tener su arma. El Brasil no va a estar como Texas, todo eso, pero es un régimen un poco más de libertad para autodefenderse, ¿no? Bien, acerca de las reformas económicas del gobierno de Bolsonaro, específicamente de Paulo Guedes, es importante tener en cuenta, ¿no? El primer semestre, básicamente, Bolsonaro ha dejado para hacer la reforma pensional. ¿Qué es la reforma pensional? La reforma pensional, tú tienes en Brasil muchos privilegios. Entonces, por ejemplo, un tipo que es fiscal, que es juez, ¿no? Que trabaja en servicio público, tiene pensiones muy altas, ¿no? Y a la persona que está trabajando en la sociedad privada, pensiones mucho más bajas. Entonces, un millón de gente que trabaja en el sector público equivale a 20 millones de personas en el sector privado, ¿no? Entonces, hay una desigualdad muy grande en ese sentido, ¿no? Entonces, Paulo Guedes y su reforma buscan bajar los privilegios del sector público y mejorar un poco la situación del sector privado, ¿no? Y, claro, tener un ahorro también fiscal, ¿no? Entonces, esa, básicamente, reforma pensional que está todo el semestre en eso. Mucha gente, a veces, de la prensa, de cosas, estaban hablando de la idea de que Bolsonaro tenía que hacer articulaciones o comprar votos, ¿no? O cosas del tipo, ¿no? O regalar espacios del gobierno. Bolsonaro dijo que no iba ni regalar espacios del gobierno ni comprar votos. Y a buscar hacer con el Congreso, ¿no? Respecto al máximo, ¿no? Demasiado el tema de la separación de los poderes, ¿no? Pero, claro, y así. Y la estrategia de Bolsonaro, de alguna manera, para aprobación, fue apoyo popular. Reforma pensional, año pasado, reforma impopular. Actualmente, hubo dos o tres semanas atrás manifestaciones y la gente fue a la calle apoyando la reforma de Moro y apoyando la reforma de Pablo Guedes, ¿no? Entonces, un cambio, ¿no? Que es una reforma que en muchos países sería impopular, pero ahora el gobierno logró ser popular. Entonces, claro. Y puede tener algunos cambios en el modelo de Guedes, pero, en general, la reforma está saliendo, ¿no? Y va a lograr tener los dos tercios que necesita para los tres quintos. La mayoría para lograr la reforma, ¿no? Hay otras cosas del modelo económico que Pablo Guedes también quiere hacer. Él quiere privatizar muchas cosas. Ya ha hecho un programa de privatizaciones de aeropuertos que ha funcionado muy bien, ¿no? Pero, seguramente, va a ser de carreteras, quizás, cosas de ferrovías, ¿no? Hay muchas empresas estatales en Brasil. Una de ellas es, por ejemplo, Correos, que es estatal, ¿no? Que tiene un monopolio. Que el servicio es malísimo, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener una abertura de mercado, ¿no? Y ahí tiene unas ideas de formar una escuela de Chicago, ¿no? Una idea muy cerca de la escuela de Austria y la escuela de Chicago, ¿no? Él tiene unas relaciones muy buenas, ¿no? Mucha gente que trabaja con Pablo Guedes tiene vínculos. Incluso, la maestría de la escuela austríaca desde el Tumis de Brasil tiene relaciones con ese grupo, ¿no? Entonces, de liberales y libertarios allá, ¿no? Entonces, eso es la parte económica, ¿no? Sí. Esa es una pregunta muy buena, ¿no? Para explicar, ¿no? Porque yo sé que en el Instituto Juan de Mariana yo tengo muchos amigos también liberales y libertarios. También tengo muchos elementos de esta formación. Pero lo que yo digo es que Bolsonaro no es una amenaza de eso, ¿no? Justamente al revés. Las libertades civiles en Brasil, de alguna manera, están ampliando. Si tú miras, por ejemplo, el acceso a armas, ¿sí? El acceso a armas para una libertad civil la más básica, ¿no? Porque es el derecho de todo morir, ¿sí? Eso va a ser, inclusive, bueno para las mujeres y para el grupo LGBT, ¿no? Que va a poder defenderse y dejar de morir. Entonces, es una libertad básica. Hay otra libertad, por ejemplo, que se está hablando mucho. Pablo Gales tenía hablado recientemente del tema de la legalización de los juegos de azar. Es una cosa que puede pasar. Sí, por ejemplo, una cosa que es muy cara a los libertarios liberales, el tema de la defensa de propiedad privada, ¿no? Entonces, ahora la gente que tiene propiedad privada en la finca o lejos de la ciudad, tienen derecho a tener sus armas también para defender la propiedad, ¿no? Y eso pasó una cosa muy concreta, ¿no? Entonces, las invasiones de propiedad en Brasil, que salió de 40, 50, cayó para una ese año, ¿no? Disminió mucho. Entonces, asegurando la de derecho a propiedad, aquí la base de cualquier liberal libertario, ¿no? Derecho a la vida, ¿no? Entonces, las muertes en Brasil caieron 25% más o menos en el primer trimestre, ¿no? Entonces, son principios básicos para cualquier liberal libertario, ¿no? Entonces, si el tema, no sé, matrimonio gay o adotación de parejas de mismo sexo, ¿no? Ese tema ya está más o menos consolidado en Brasil por la justicia, ¿no? Yo creo que Bolsonaro no va a decir nada en contra ni a favor. El tema LGBT en Brasil, Bolsonaro no está actuando de ninguna manera para sacar el matrimonio ni nada de eso. Claro, hay presiones, obviamente hay grupos conservadores que gustaría que hiciera, pero Bolsonaro yo creo que no va a hacer nada, va a dejar como está y hoy ya se puede tener matrimonio, ¿no? Lo que de hecho Bolsonaro está haciendo concretamente, ¿no? Que muchos pueden criticar, pero bien, los grupos, ¿no? LGBT y todo eso que tiene a veces un ministerio, una cosa así, ¿no? De derechos humanos, va a sacar plata de eso. Si tú quieres hacer la militancia, ¿no? Ah, para eso, ¿no? Que ahora vamos a poner adopción, no vamos a poner no sé qué, vamos a hacer lo que haga. Él no va a impedir nada de hacer, pero la gente tiene que hacer con plata privada, porque el gobierno no va más a financiar. Entonces, es solo eso. Y yo creo que eso, claro, ha sido de manera conservadora, obviamente, ¿no? Pero mismo una perspectiva liberal o libertaria, si tú imaginas, el Estado no tiene que promover ni se en contra ni a favor, ¿no? Obviamente no es para ser como Rusia, ¿no? Que prohíbe y que haga propaganda en ese sentido, ¿no? Pero también no hay que poner plata de gobierno. Entonces, una solución intermedia, ¿no? Que no voy a prohibir ni voy a poner plata. Solo eso. A la política exterior de Brasil, ¿no? Para atraer, hay cambios profundos, ¿no? Hay personas que me gustaría también convidar, ¿no? Los oyentes acá y de Juan de Mariana para buscar, claro, hay el canciller, obviamente, que es Ernesto Araújo. Y hay una otra persona que es muy importante y muy influente en el gobierno, que es Felipe Martínez, ¿no? Otra persona, el hijo de Bolsonaro, el don Bolsonaro también, está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Entonces, también tiene alguna influencia en la política exterior, ¿no? Pero bien, hay algunos temas que ellos estamos buscando traer, ¿no? Traer para el debate público, ¿sí? Y es importante nosotros dejar las cosas claras. El gobierno de Bolsonaro no está en contra de la globalización como fenómeno comercial y económico, ¿sí? Él quiere más negocios, más inversiones, más comercio como otros países, ¿sí? Pero, él está en contra de una cosa llamada globalismo. ¿Cuál es la diferencia de globalización para globalismo, ¿sí? Entonces, una manera muy clara de entender la diferencia, el Catalyst y el Brexit, ¿no? Por ejemplo, el Catalyst, él quiere menos comercios, ¿no? La parte de negocios, de comercio, porque es contra las empresas transnacionales, todo eso, ¿no? Pero él quiere una sumisión a un órgano superior, a veces la Unión Europea o, por decir, globalismo, ¿no? Y tiene al revés del Brexit, ¿no? Brexit no quiere esa autoridad política superior a él, que diga lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, pero quiere más flujos comerciales, ¿no? Entonces, Bolsonaro, por ejemplo, él quiere, va a tener un cambio también en el sentido comercial. Brasil ahora no va a mirar el mundo más en el sentido norte-sur, ¿no? Hay países del sur que va a salir bien y del norte que va a salir bien y hay países del norte-sur que va a salir mal. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica está una tendencia hacia alejar de algunos países autoritarios o totalitarios, ¿no? Como Cuba, Venezuela, ¿no? Que son países, no sé, tú eres venezolano, pero yo creo que Venezuela ya está caminando casi para totalitarismo, ¿no? Y acercamiento de otros países como Colombia, como Chile, Perú, ¿no? La Argentina, ahora de Macri, no sé cómo va a ser si entra Cristina, ¿no? Cristina Kirchner, pero es la vice, ¿no? Lo que representa a ella el cristianismo. Bien, entonces, en esa lógica, ¿no? Entonces, yo creo que él va a copiar un poco el modelo chileno de relaciones bilaterales. Brasil va a acercarse de la cosa multilateral, ¿no? Hay que hacer un montón de acuerdos de un montón de países, ¿no? Hacemos acuerdos país a país, no supongamos. Brasil y Chile negocian, senten a la gente, hablan los embajadores de uno y de otro y buscan tratados comerciales, ¿no? O con otro país, lo que sea, con India, con Japón, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un otro eje importante, ¿no? Y la otra cosa, frente al globalismo, es como eso, ¿no? Nosotros tenemos nuestra soberanía. Felipe Martins, ¿no? Que es uno de los pensadores importantes e influentes en la política que está en Brasil. Él hace la diferencia entre globalismo y globalización, como había dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un tipo de la Gobernación Mundial de Salud, dice, no, ahora hay que todos poner aborto. O Bolsonaro dijo, no, aborto acá para nosotros, no, no es una política de nosotros. Nuestra soberanía es eso, no queremos eso, ¿sí? O, por ejemplo, la UNESCO dijo, no, ahora todos los países tienen que hacer de género, ¿no? Dice Bolsonaro, no, nosotros tenemos nuestra soberanía y no vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, hay una separación de políticas, ¿no? De lo que el Estado cree que es conveniente o no, y la parte comercial, ¿no? En la parte comercial yo creo que hay mucho más apertura, ¿no? Menos impuestos, más aproximación comercial. Pero que un país diga al otro, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, o especialmente una organización internacional, ¿no? Diga, no, eso es lo bueno y tú tienes que hacer así, ¿no? Un tema que está, que no es directamente la política de Brasil, pero que tiene implicaciones muy, muy cerca. El ministro de medio ambiente en Brasil, que es Ricardo Salles, que es vinculado en verdad a este partido nuevo, ¿no? Que es un partido liberal, ¿no? No es ningún partido ni conservador. Pero él, él habla que está cambiando también las concepciones. Él quiere trabajar en el tema, combatir, ¿no? La población, combatir los problemas de salud pública y todo eso en las ciudades. Que allá no había más población, allá no había más cosas, ¿no? Entonces, más que, por ejemplo, Amazonía y otros países, otros lugares, ¿no? Entonces, tiene ese cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, él también decía que muchas veces hay muchos estudios de esa gente, doctores, que viajan para París y quedan ahí bien, todo eso, ¿no? Él quiere cosas concretas, ¿no? Él quiere mirar cómo está la colección de basura, ¿no? En la calle, ¿no? Mira cómo está la absorción de la lluvia dentro de la ciudad. Entonces, son cosas... Él está buscando un enfoque de alguna manera más pragmático, ¿no? Y, claro, seguirán los crímenes ambientales y crímenes, ¿no? Ahí dicen, no, que ahora mucha gente dice, ah, que va a acabar con Amazonía y Brasil. No, nada de eso. Hay una cosa del ministro del Medio Ambiente, ¿no? Y de Bolsonaro, alguna cosa de la parte de Relaciones Exteriores, que quiere impedir la acción de ONGs, ¿no? De izquierda, de extrema izquierda, o mamertes, ¿no? O un par de flautas, como dice acá en España, ¿no? Evitar la acción de ellos. Entonces, poner de alguna manera el Medio Ambiente en una visión más ideológica, ¿no? Entonces, traer las cosas del Medio Ambiente, porque, por ejemplo, hay soluciones, soluciones para el Medio Ambiente que fueron mucho mejor en el sector privado, ¿no? O sea, tú haces una licitación o alguna cosa así para un grupo coordinar ahí, conservar un lugar y hacer turismo ecológico, cosas así, ¿no? Es mucho mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, hay muchos también en Brasil un problema muy serio de ONGs que controlan grupos indígenas, ¿no? Y hacen eso. Y los mismos indígenas muchas veces no quieren quedar con esas ONGs, ¿no? Y una visión también de los indígenas de una manera humana, ¿sí? Yo creo que muchos ONGs ambientales pensan a los indígenas como animalitos, ¿no? Vamos a poner un zoológico de indígenas allá. Muchos indígenas quieren tener acceso a un celular, quieren tener sus cosas, ¿no? Pero tienen que quedar en la edad de las cavieras, ¿no? Entonces, la perspectiva de Bolsonaro, no. Si el indígena quiere salir, que salga, que venda tu tierra y que haga lo que sea, ¿no? Porque ellos son seres humanos normales con sus facultades mentales normales, ¿sí? Y que no necesitan ser tutelados por el Estado ni por ONGs, ¿no? Y yo creo que ellos son personas autónomas. Entonces, la idea es empoderar, se habla tanto de empoderamiento, ¿no? Empoderar el individuo, el indígena que haga lo que quiera hacer, ¿no? Y si quiere quedar en la Amazonía, que lo quede ahí. Pero hay muchos que no quieren, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y claro, ¿cuál es la mejor manera de conservar? Si alguien es dueño y tiene incentivos económicos, ¿no? Que haga alguna cosa de turismo ecológico, no sé qué, no sé qué, y al mismo tiempo haga preservación. Porque si tú pones el Estado, ¿no? Si tú pones un montón de ministerios para hacer eso, en verdad lo que hace es estimular la deflorestación y no al revés. Entonces, hay ejemplos en África también que hablan de eso. Yo creo que el Instituto MISI Brasil, yo creo que, no sé, y acá el mundo libertario, liberal, hispánico también, ya tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, esas son las perspectivas, ¿no? Gracias.